Música Dime tú, si te sientes sola, como me siento yo Dime tú, si te hago falta, si extrañas mi calor Dime tú, si no duermes como yo Si no bañan tus lágrimas, la guarda dime amor Dime tú, si te sientes triste, no saber de mí Que sin ti, me siento perdido, sin ganas de vivir Dime tú, si enloqueces como yo Que el mundo no te importa amor, solo contamos tú y yo Dime tú, si en las noches tú gritas mi nombre a solas tú Dime tú, si antes de conocerme llamabas como yo Dime tú, si contabas los días que no sabías de mí Dime tú, y por qué tengo miedo que te olvides de mí Dime tú Dime tú, si te sientes triste, no saber de mí Que sin ti, que sin ti, me siento perdido, sin ganas de vivir Dime tú, si enloqueces como yo Que el mundo no te importa amor, solo contamos tú y yo Dime tú, si en las noches tú gritas mi nombre a solas tú Dime tú, si antes de conocerme me amabas como yo Dime tú, si contabas los días que no sabías de mí Dime tú, si por qué tengo miedo que te olvides de mí Dime tú Dime que me amas como te amo yo Dime que me esperas corazón Dime que me amas como te amo yo Que de noche duermen solas y no estoy Dime que me amas como te amo yo Ay, quíreme, que está la pena de amor Dime que me amas como te amo yo Ay, quíreme, que me amas como te amo yo Que yo sin ti perdido estoy Dime que me amas como te amo yo Dime que enloqueces como yo Dime que me amas como te amo yo No me dejes, no me dejes corazón Por favor Dime tú Que me quieres Ay, dime tú Y que me añoras Dime tú Dime que por mí estás loca Ay, dime tú Ay, dímelo Dímelo Dime tú Dime que duermes Ay, dime tú Si estoy contigo Dime tú Abrazaditos Ay, dime tú Enamoraditos Dime tú Dime que conmigo te cansas Si saco el permiso con la basura Esa es mi mamá Dime tú Dime tú Te te sientes sola Ay, dime tú Como yo sin ti Dime tú Que me siento perdido Dime tú Si tú estás aquí mamá Dime tú No quiero oírte en tus labios Ay, dime tú Que por mí estás llorando Dime tú Dime que me quieres Dime que me amas Dime que me quieres Y me extrañas Dime tú Llorando Ay, dime tú Sin ti Llorando Dime tú Sin ti Lagrimiendo Dime tú Que me siento solo Dime tú Si tú no me amas Ay, dime tú Con tu boca de melaza Dime tú 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 Dime tú